Con una sola miradita Una conversación para decirte que me encantas, me fascinas y me gustas, que eres toda mi ilusión Con una sola palabrita yo me sentí feliz, feliz Cuando escuché de tu boquita que yo también te gustó a ti Vaya me grito, mírame con sabor Con una sola palabrita yo me sentí feliz, feliz Cuando escuché de tu boquita que yo también te gustó a ti Con una miradita bonita me siento muy feliz, feliz Con una miradita bien chiquitita yo me siento morir por ti Con una miradita bonita me siento muy feliz, feliz Si es que tú no me miras, cariño, yo no sé qué será de mí Con una miradita bonita me siento muy feliz, feliz Pero con una miradita bonita me siento muy feliz Con una miradita bonita me siento muy feliz, feliz